Le quitamos el epidermis, el efecto osmótico es muy importante, entonces tienen que tener un poco de cuidado. Si vais a ver los láseres normalmente para tener un resultado de eso, tenéis que hacerle tres o cuatro sesiones. A ver, este es otro caso de tatuaje que hemos tratado en el 2014 en Irlanda y podéis ver todo el procedimiento online que lo publicamos. ¿Puedo seguir el line? Sí, el todo lo que se puede no ser un problema. ¿No se puede hacer el YAG? No, no, ya, ya. ¿No, ya, ya? No, ya, ya. ¿Ahora no? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 Ya ¡ tertiove aussi! Era muy bueno. por el tono. Otra göz謝謝 mi. ¡Esta! Te te sabes qué me crayers! ¡Esta aерánlan, el bosque! Ya que la gente en. ¡Esta a algún! Te مسque yo haré mis ojos! ¡No! ¡Miُgera rheola deść! ¡Y yo me dijo ¿Esta aみたい! ¿Amory que hice todo si se quise Berkeley15? i forget to tell them i'm sorry i'm sorry that it's permanent she's trying to take it off you did her line that? yeah but she didn't even get a top off now well the client was really bad cheney is brilliant actually i sent a good lady up to him did you send a great and he only texted me this morning and said she got a great result fantastic where's cheney and i? he's dermal laser but he's trying to go out on his own so i think he wanted to contract clinics and develop his own clinic antes y después de una sesión que si vais a si vais a ver los láseres normalmente para tener un resultado de eso tenéis que hacerle tres o cuatro sesiones ese es como lo tratamos normalmente como tratas tenemos varias formas de tratar los los tatuajes en ese caso lo tratamos antes entonces le quitamos el epidermis utilizando el arco eléctrico de manera spray con una potencia muy bajita y después le hicimos otro spray sobre del dermis del dermis entonces le le dejamos expuesto el dermis una vez que le quitáis el epidermis lo que pasa es que el tatuaje se queda muy vivo muy vivo entonces le vais a dar otro otro spray para que le rompáis un poco más de los pigmentos que está dentro del dermis y después le vais a a meter el le vais a colocar la sal la sal estéril por por encima y todo ese procedimiento está en la página la página web entonces porque vamos a ver donde le vamos a bueno cuando le vais a quitar el epidermis bueno vais a trabajar con método spray tenéis que quitarle los residuos carboniosos de vez en cuando después una vez que lo tenéis todo expuesto el tatuaje entonces para tener un efecto osmótico tenemos que tener una concentración salina muy alta lo podemos hacer de dos maneras dándole la sal estéril fina sobre el tatuaje ahí durante una hora y pico o hacerle una una pasta con de sal estéril con solución fisiológica o agua distilada para que esté esté estéril y la vais a aplicar sobre el tatuaje pero la vais a dejar ahí durante unos digamos diez minutos no más porque si le vais a hacer una pasta de sal de sal estéril y solución fisiológica esa va a tener un efecto osmótico todavía más potente que simplemente si le vais a dar un ponernos al fin y le vais a hacer en ese tipo de tratamiento con la sal después va a tener una costra muy importante que tiene problemas para curarse para tener una cicatrización buena entonces esa es la primera la segunda es le vais a hacer una repiterización después de la repiterización que lo que va a ser ¿cómo lo va a hacer esa repiterización? le vais a dar un spray sobre el tatuaje lo vais a quitar lo vais a quitar lo vais a quitar los residuos carboniosos poco a poco mano a mano que vais a hacer eso y después una vez que le has hecho acabo de leer ¿cómo lo sabéis que has hecho eso? porque una vez que le vais a hacer esa repiterización vais a ver que el tatuaje está muy vivo porque está expuesto el dermis el dermis es donde están los pigmentos una vez que está expuesto el dermis le vais a hacer otra otra spray sobre sobre el dermis entonces le vais a romper todavía los pigmentos todavía un poco más y lo dejas nivel 3 primero le vas a hacer la repiterización después le vas a hacer una segunda pasada después le vas a poner la sal entonces es el nivel 3 pero en el nivel 3 hay muchos niveles porque depende depende la cantidad de osmosis la cantidad osmótica la potencia osmótica depende de cuánto cuánto tiempo se la deja esa sal si se la dejas mucho tiempo el efecto osmótico es muy importante pero también bueno es muy importante le aumentas la intensidad del tratamiento pero es más probable que podría haber complicaciones entonces tienes que tener un poco de cuidado especialmente en principio entonces para no digamos si le das sal otra manera de hacerlo también es le vas a hacer otra repiterización le vas a poner sal entonces nivel 1 le vas a poner sal también lo puedes hacer y ahí juega simplemente con el tiempo de aplicación de la osmosis o de la sal pero dependiendo de cuánto tiempo le vas a dejar esa sal vas a cambiar la intensidad del tratamiento la intensidad osmótica y los resultados también pero conforme le vas a dar más intensidad vas a aumentar los riesgos de complicaciones entonces le dejas bueno le dejamos ahí la sal le ponemos una gaza ahí durante una hora después se la quitó ella misma hizo la desinfección y eso es antes y después que hacía unos efectos muy muy buenos que si queréis tener esos efectos con los láseres tenéis que hacer cuatro o cinco sesiones perdón sesiones de láser y eso tenéis alguna pregunta no vamos siguiendo no 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 Gracias por ver el video.